Arboles de la Barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regado Con agua del río florido Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar De esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta valedor? Esa del vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Ya me voy Pa' la Barranca a sembrar Surcos de arroz Yo tencé Niare chamaca Como sé Manco Hernandos Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Me puse a amar Gracias por ver el video